Oración de la mañana de hoy martes 19 de diciembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, en este nuevo amanecer, elevo mi corazón lleno de gratitud hacia Ti. Te doy gracias por el regalo de este día, por el aire que respiro, por la luz que ilumina mi camino. Y por cada oportunidad que se presenta ante mí, Padre Celestial, al iniciar este nuevo día, te elevo mi corazón lleno de gratitud por el regalo del trabajo que has puesto en mi vida. Te agradezco por la oportunidad de contribuir, crecer y aprender a través de mi labor diaria. Bendice Señor mi jornada laboral, guía mis manos y mi mente, para que cada tarea que realice, sea un reflejo de Tu excelencia. Llena mi lugar de Tu trabajo, con Tu luz y paz, permitiendo que cada momento, sea una oportunidad para glorificarte. Concedeme sabiduría, para tomar decisiones acertadas, paciencia, para enfrentar desafíos, y amor, para tratar a mis semejantes con bondad. Te pido que mi labor, sea un testimonio de integridad y dedicación. Señor, bendice a aquellos con quienes colaboro y a todos los que se ven afectados por mi trabajo, que juntos podamos construir un ambiente de respeto, cooperación y éxito. Encomiendo a Tu cuidado mis metas y proyectos, ayúdame a reconocer las oportunidades de crecimiento y a perseverar en medio de los desafíos. Te pido que cada tarea, por pequeña que sea, contribuya al bien común y a la realización de Tu plan divino. Gracias, Padre, por el don del trabajo que hoy y siempre pueda honrarte a través de mis esfuerzos diarios. Gracias por las lecciones del ayer, por las bendiciones de hoy y por la esperanza que me brindas para el mañana. Reconozco y valoro cada experiencia, sea cual sea su naturaleza, sabiendo que en ella yases Tú, enseñándome, moldeándome y guiándome. Te agradezco por las personas que llenan mi vida, familiares, amigos, vecinos, por su amor, apoyo y compañía que enriquecen mi jornada. Permíteme también ser un reflejo de Tu amor y bondad en sus vidas. Gracias por el trabajo que me das, por los desafíos que me permiten crecer y por las oportunidades que están por venir. Ayúdame a ser consciente de Tu presencia en cada momento, recordándome que estás a mi lado, inspirando mis acciones. Te pido que mi día esté colmado de comprensión, generosidad y alegría. Guíame, para que a través de mis palabras y actos, puedas sembrar semillas de bondad y esperanza en el mundo que me rodea. En este nuevo día, te entrego mis preocupaciones, mis alegrías. Confío en Tu sabiduría y en Tu amor, sabiendo que siempre guías mis pasos hacia un propósito mayor. Gracias, Padre, por ese nuevo día que comienza, por todo lo que ha sido y por todo lo que será. Que mi gratitud sea constante y mi corazón esté siempre abierto para recibir Tus bendiciones. Amén. La compasión es la luz que ilumina la oscuridad del sufrimiento. En cada acto compasivo, revelamos el amor de Dios, que reside en nosotros y en quienes tocamos. Oremos. Amado y bendito Padre, hoy es martes 19 de diciembre. Qué rápido se va el año. Nos encontramos aquí reunidos, mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Amado y bendición, alabándote, bendiciéndote, Señor, y dándote tantas gracias. Porque perdonas nuestras ofensas, porque notas oportunidades nuevas cada día. Hoy al abrir los ojos, Señor, sentimos la necesidad, Señor, de alabarte, de adorarte y de bendecirte. Porque Tú eres la causa de nuestra existencia. Tú eres nuestra razón para vivir. en este nuevo día bendito Padre que nos has regalado, te pedimos que protejas nuestro andar, el andar de las personas que amamos, y por nosotros que realizamos esta oración para ti con tanto amor, te pedimos muy especialmente por todos los niños enfermos Señor, por los ancianos que se encuentran mal de salud, por ellos Señor, acércales esa luz a su vida, en el caso de los niños, socórreles Señor, ayúdalos, dale sanidad, para que no sufran, en el caso de los ancianos, no permitas que su luz se apague o se extinga, si aún tienen la oportunidad de disfrutar la vida, y si tu voluntad es otra Señor, hazla, te agradecemos, porque nos regalas la vida a manos llenas, a veces no sabemos disfrutarla, pero somos conscientes Señor, de que cometemos muchos errores, te pedimos bendito Padre, que protejas a nuestros hijos, nuestros padres, nietos, a las personas que amamos y a nosotros, para que este día, estemos quedados por tu voluntad, y protegidos por el Espíritu Santo, la poderosa y milagrosa sangre de tu Hijo Jesucristo, y tu amor eterno a Dios nuestro, amén, gracias por acompañarme en realizar esta oración, si te ha gustado esta oración mi querido hermano y hermana en Cristo, me ayudo mucho si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo, mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios, hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.